Ojo, que de repente se detiene la música y tiene que alcanzar una silla, uno, tres. Párenlo, párenlo, que no caiga, que no caiga. Ya, ¿cuánto llevas Roberto? El que se cansa primero tiene el premio de consuelo y el ganador se lleva 2.000 pesos. Recordemos que estamos en la semana villana en Villa Mercedes, el 22 al 24 de febrero. Organiza el comité de adelanto de Villa Mercedes, auspicia la ilustre municipalidad de Quilleto. A ver, a ver, a ver. Venga por acá. ¿Qué es lo que es? Tampoco es un carnet. Allá voy a ir, voy a ir a ese sector. A ver, a ver, a ver. Y así fue el calentero que yo viva junto a un niño que era de conciencia. Los niños los llamaron piloto. Ahí viene piloto pensando, y al calentero se acercó a la bolsa. Los niños se acercaron a un buen deporte. Y así fuimos caminando por la calle Santander. Allá me gusta una rosa, a mí me gusta un clave. Anda rondando el amor. Y hoy te va, te va, te va, te va. No, te despegé por algo, me hace recordar quizás no. Dice. Mira, te compara. No, 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 no. No, 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 no. Y hoy te. ¡Gracias, hermano!